Te iba a olvidar, te iba a dejar Pero mis ojos se llenaron de tristeza Sufrí bastante sin tenerte en mi presencia Y ahora no lloro por tu ingrato corazón Quise borrar todo ese mal Que por un tiempo destrozara mi cariño Lloré bastante como cuando estaba niño Morena ingrata no me vuelvas nunca a hablar Y ahora te dejo, te dejo, te dejo y no me arrepiento Ya no dominas mis pensamientos Y ahora te olvido, te olvido, te olvido Aunque me lastimes Morena ingrata no te me arrimes Quise borrar todo ese mal Que por un tiempo destrozara mi cariño Lloré bastante como cuando estaba niño Morena ingrata no me vuelvas nunca a hablar Y ahora te dejo, te dejo, te dejo y no me arrepiento Ya no dominas mis pensamientos Y ahora te olvido, te olvido, te olvido Aunque me lastimes Morena ingrata no te me arrimes Morena ingrata no te olvido, 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 te olvido Gracias.